Baladash Malanore El tiempo es esencial. Baladash Malanore Pero si mi presencia es necesaria en estos juegos para obtener tu apoyo en la batalla Me quedaré De momento Me quedaré en la batalla ¡Gracias! 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 ¡Enhorabuena! 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 ¡ Nerys! ¡No! ¡No! ¡Enhorabuena! ¡Esto! ¡Una Spano! Enhorabuena! ¡ teethaaaaagsom! ¡An elцевisir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.